El fallo sobre el recurso de amparo incoado por Jesús Angelino busca que le coloquen en la boleta municipal del Partido Morado, donde ganó la comisión interna y quedó en cuarto lugar, pero fue desplazado al 8 mediante una treta política que benefició al denominado Partido de Estructura. Esa decisión saldrá en los próximos días, ya que es un procedimiento rápido, donde esperamos salir.